Hola, mi nombre es César Estupiña, mecánico del Movistar Finamérica. Estas son las vides que vamos a montar la temporada 2015. Es nueva, tenemos problemas básicos, de pronto en carretera, una caída de cadena, podemos pasar esto, se cae la cadena, para montarla nuevamente, estamos acá, una, sencilla. Es uno de los problemas que está después, lo más frecuente, el pinchazo, cambiamos la rueda, nuevamente, casi, muy rápido. Otro es el segundo problema, otro problema que puede pasar, la silla, esto es lo que se va a bajar. Puede quedar acá suelto, hay que estar muy pendiente, la medida, esto lleva, lleva un torque, esto tiene que tenerlo, para no tener ese problema. ¿Qué otra cosa puede pasar? Una salida del pie, del pedal, también tiene una grabación acá. Lo tensionamos, con la llave. Acá se tensiona. Al máximo, para evitar, este es el problema, de la salida del pie. Esto es lo más frecuente que pasa, igual la rueda delantera también es muy rápida. Puede ser también un freno que no quede suficientemente con el torque, pues se suelta. Y en eso. Para eso también tenemos el torque. Lo más frecuente, ya sería la rotura del cuadro, el manubrio, un manillar, que se reviente un cable, pero no pasa frecuentemente. Bueno, un desengrasante, hay muchos desengrasantes biodegradables, que no resecan. Y un lubricante también especial, pues ya lo consiguen en cualquier tienda, especial para cadenas de este tipo, de piñonería de once piñones, que son muy delicadas. Y no, estará limpiando frecuentemente. ¿Cómo? Con el desengrasante, la pita desengrasante, agua, jabón o champú, como quieran. Se seca bien, luego con aire si puede. Y el lubricante. Y listo, pasamos. Perfecto.